Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el embalse del río Cayudejo, acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Fútbol en Siloé, fútbol en la barriera de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Así se juega fútbol en la organización Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Magica de Siloé. En este campeonato de 40 del torneo de Pachito, este domingo 13 de agosto de 2023. Así se juega fútbol en Siloé, como ustedes pueden observar en sus PCs, esos esmorphos, con un día fresco, no hay tanto calor en la barriera de Siloé. Hoy llovió en horas de la mañana en algunas partes de la ciudad, pero acá en Siloé todavía nada que llueve. Siloé es Siliteven YouTube, Siloé es Siliteven YouTube, Siloé es Siloé en el Facebook. Estamos desde la organización Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Magica de Siloé. En fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, acá en la Montaña Magica de Siloé, Cali, Colombia. Este domingo 13 de agosto de 2023, 26 grados de temperatura. Hay posibilidades de lluvia, repetimos que ha llovido en algunas partes de la ciudad de Santiago de Cali. Y nosotros continuamos desde la organización Venezuela, Comuna 20, este domingo 13 de agosto, contándoles cómo va el desarrollo del torneo de Pachito. Hoy se juega a partir de las 3 de la tarde, allá al fondo, estamos apuntando con la cámara, en la final del torneo de la Liga China del Calvo. Este es Siloé de Siliteven YouTube, Siloé de Siliteven YouTube, desde la organización Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Magica de Siloé. Siloé de Siliteven YouTube, repetimos, hoy es domingo 13 de agosto de 2023, en el torneo de fútbol de Pachito. Y ahí, pues, como ustedes pueden observar, se juega a fútbol en la ciudad de Cali, con estos goles que acaban de marcar, pues, el equipo azul. Hoy, 13 de agosto de 2023. Desde la organización Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Magica de Siloé, continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en el embalse del río Cañonalejo. A estas horas de la tarde, de este domingo 13 de agosto de 2023. Desde la Montaña Magica de Siloé, Cali, Colombia, este es Siloé de Siliteven, Siloé de Silen en el Facebook, para todo el mundo, en el mejor espectáculo del mundo, que es el fútbol, fútbol en Siloé.